Así es, Natalie, de inmediato vamos a brindarle información actualizada a toda la población dominicana y lamentablemente en el día de ayer falleció un ex lanzador de grandes ligas, y estoy hablando del ex pelotero Odalis Pérez, quien lamentablemente fue encontrado por su hermano en su residencia, ya fallecido en las escaleras. Según su familia comenta, y actualmente Inasif está haciendo las investigaciones del lugar, aparentemente cayó por las mismas y falleció, un hecho que ha definitivamente enlutecido la República Dominicana que despide a esta luminaria del deporte. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia, que me imagino que está pasando un momento demasiado triste. Yo sé que toda la República Dominicana le acompaña a esta familia hoy en día en oración, en fuerza, y desde aquí pues queremos externar la misma intención y el mismo sentimiento que hoy embarga a todos los dominicanos.